¡Aquí vamos! ¡Uhh! Se viene más. Andamos en Cacerío, Chiriscajá, acá en Totonicapan, les digo la verdad, ando perdido, pero gracias a San Estragua, creo que vamos a encontrar la salida, no conozco nada por acá, pero eso sí, la ruta vale la pena, buenísima, esos ascensos, matapierna, y los descensos, no digamos, considero que podemos salir en San Cristóbal de regreso, y aquí vamos, antes del pedal, en movimiento, siempre, claro, conociendo, explorando, terreno, conozco a ustedes, parte de lo bello, de nuestro hermoso país, haciendo nuestra rutina de hoy, aquí vamos, para encontrar la salida, no me dejen solo, sigo perdido, espero que este camino me lleve a algún lugar, luego de ascender, estamos buscando el retorno, por un camino diferente, ahí sí que, perdiendo se desencuentra, y aquí vamos, conociendo este bello lugar, el clima está muy agradable, como andamos en lo alto, más o menos, unos 14 grados, 15 grados, ya nos quedamos sin agua, no hay tienda por acá, esperamos descender rápido, y comenzar a la salida, muchas de las rutas que conozco, han sido porque me he ido a perder, y esta creo que no va a ser la de hecho, y esta creo que no va a ser la de hecho, aquí vamos, aquí vamos, Y vamos Y viene más Creo que vamos a seguir el camino correcto No sé ustedes sobre este descenso Está de lujo con este clima Hacerlo para arriba Debe ser lo mero bueno No sé ustedes sobre este descenso Está matado este ascenso Porque ahorita lo vamos agarrando en el descenso Pero viniendo para arriba Mi respeto Vamos a tratar de hacerlo para arriba Un día de estos Te los voy a mostrar Oh, ¿qué es mi? ¡Suscríbete! 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 Solo voy siguiendo mi instinto En el retorno camino realmente que nunca en mi vida pensé en el stargate ¡Oh! ¿Se dio cuenta de la hamaca? ¡Aquí desde acá! ¡Veamos! Creo que sí, lo logré. Lo logré, señores. Llevamos a San Cristóbal por otro camino, ¿no sé? Mis amigos de acá, pues ya lo conocerán. Don Juan Cach, me imagino. Diego también, conoce muy bien este camino. Esta subida, me imagino que la han hecho en ascenso. Toda esa bajada que realicé ahorita. ¡Buenísima! Ya tenemos por dónde venir a sacar buena ruta. Gracias, hasta la próxima. Eso es lo son. Esta fue la ruta de hoy. Amantes del pedal, Reu. Nuestra gira por occidente. Conociendo buenas rutas. Y un día de estos se ve en el equipo. Hasta la próxima.